Fui un tonto. No entendí que Saori se sacrificó por nosotros. ¿Qué vas a hacer ahora que te has puesto de pie? Yo creí que lo único que querías era morir, Seiya. Ahora que Saori ha muerto, lo único que me queda por hacer es arriesgar mi vida para que ese crimen no quede impune. Aunque no gane, por lo menos lucharé contra Bel para vengarla. ¡Ah! Tendré que derrotarte si planeas interferir. ¡Tome tu fuerza, peca! Con tan poca energía, no podrías lastimar ni siquiera la primera capa de mi piel. Así que no eres un buen rival para mí. Por el momento, prepárate para... ¡La explosión de galaxias! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué dices que no soy un buen rival? Es porque ya renunciaste a la idea de ser victorioso. ¿Cómo? ¿No escuchaste mis palabras? Tal vez estés preparado para morir luchando con Abel. Pero como ya renunciaste a la idea de ganar antes de pelear, eso equivale a perder sin pelear. Yo jamás le temería el cosmo de un perdedor tan grande como tú. Atena, aún puedo salvar a Saori. Todos están peleando por esa causa y no puedo defraudarlos. Así que tendré que enfrentarme a ti si no me permites seguir. Prepárate, Saka. Un oponente que haya sido derrotado una vez puede ganar si tiene la fuerza para elevar su cosmo hacia el infinito como lo tenía antes. Así es. Justo en el momento en que me derrotaste en la batalla de las doce casas. ¡Usa todo tu cosmos! Muy bien, te daré gusto una vez más. ¡Explosión de galaxia! ¡Metearro de regreso! ¡Seya! ¡Tu cosmo realmente se ha elevado al nivel más alto! ¿Qué? ¡Saka! ¡Saka! ¡Saka!